El 4 de marzo de 1976, la historia argentina sufrió un quiebre fundamental al producirse una nueva interrupción al orden constitucional. Quedó claro que no se trataba de un golpe más, como aquellos que se venían repitiendo de forma casi incesante desde la década infame. La instauración del autodenominado proceso de reorganización nacional significó nada más y nada menos que el propio Estado argentino perpetrara aberrantes crímenes de lesa humanidad. Han pasado 42 años del inicio de aquel periodo triste y oscuro de nuestra historia. Una historia que tenemos como pueblo que no se puede ni se debe borrar o enmendar. Y por ese motivo, hoy nos hemos dado cita en este paseo de la memoria que recuerda a todos y a cada uno de los 30.000 desaparecidos a la lucha que llevaron adelante sus familias y los organismos de derechos humanos por conocer la verdad y por llegar a la verdad. Y que también no es justo mencionar en esta jornada que este espacio público de nuestra ciudad también rinde homenaje permanente todos los días del año a un joven de salto que entregó su vida en las aguas del Atlántico Sur defendiendo nuestras Islas Malvinas también dentro del periodo histórico que hoy recordamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!